Miguel Inclán Delgado nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1897, hijo de María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, quien dirigía una compañía de teatro itinerante. Si te preguntan los gendarmes, les dices que soy tu padrino. Su hermana fue la primera tiple Lupe Inclán, quien a diferencia de su hermano se especializó en papeles cómicos. Miguel debuta como actor en la compañía de su padre siendo muy niño, es ahí en donde también dirige y escribe algunos proyectos. Posteriormente actuó en diversas compañías de revista antes de interesarse en la carpa cuando ésta comenzaba a hacerse popular en los barrios céntricos de la Ciudad de México, haciendo famosos, sobre todo cómicos como Jesús Martínez Palillo y Mario Moreno Cantinflas. La hora que llegue se me tiene que recibir como lo que soy. Para más síguenos en Tutoriales Gerberín.